Traiga cuentos Traiga cuentos de la costa habrá Y el camino de las tropas Venga una historia de ayer Que preciarán los más nerdos El destino no se acuerda Y nadie se lo reproche Yo estoy viendo que esta noche Vienen del sur los recuerdos Verá y señores la historia De los hermanos y guerra Hombres de amor y de guerra Y en el peligro primeros La flor de los cuchilleros Y ahora los tapa la tierra Suelen al hombre vencer La soberbia y la avaricia También el coro genvicia A quien era noche y día El que era menor de mí Más muertes a la justicia Cuando Juan Iberra vio Que el menor le aventajaba La paciencia se le acaba Y le fue extendiendo un lazo Le dio muerte de un balazo Allá por la costa brava Así de manera fiel Ponte la historia hasta el fin Es la historia de Caín Que sigue matando a ver Es la historia de Caín Que sigue matando a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!